¿Qué es lo que se puede decir de estas conversaciones? Bueno, quienes me manifestaron que habían estado reunidos por el Ministro de Gobierno, el profesor Gordillo, planteando una búsqueda de una solución, problemas que tienen, es decir, falta de trabajo. Y algunas cuestiones puntuales que son de una situación realmente acuciante, según ellos me informan. Así que en ese sentido yo me he limitado a escucharlo y bueno, yo tenía conocimiento ya de esta situación y bueno, también les manifesté que esta petición iba a ser atendida y podía ser solucionada conforme a las posibilidades financieras de la provincia, teniendo en cuenta el estado actual de las finanzas públicas, por la situación heredada y también porque estamos saliendo de un acuerdo salarial con todos los empleados públicos de la provincia, lo cual implica un aumento de gasto y también una limitación, el mismo. De modo que ellos me manifestaron que tienen una nómina, serían eventuales beneficiarios de esto y bueno, así que esto va a ser una situación que se está estudiando y que la tiene en su mano el Ministro del Gobierno. Bueno, como repito, será de acuerdo a las posibilidades financieras, lamentablemente no puede haber una solución inmediata para todos, por cuanto, le digo, por la situación financiera de la provincia. ¿Algunos, digamos, en algún momento le plantearon el tema de algunos en situación de jubilarse, otros en situación de volver a la administración pública? ¿Le plantearon algún tipo de planteos? Bueno, creo que en la generalidad todos plantean volver a la administración pública, seguramente algunos por la antigüedad que tienen, puede ser que estén en condiciones de acogerse a los beneficios previsionales. Esto tendrá que ver también con eventual reincorporación, porque habrá que ver que para ese caso se cumple como requisito a la presidencia de la ANSES para alcanzar el beneficio, en cuanto a edad, en cuanto a años de aporte. Así que bueno, llegado el caso habrá que estudiar cada tema en particular y bueno, ver cuál es la solución que puede darse. ¿Ha quedado pendiente o fijada una próxima reunión? No, yo creo que quedamos a que se tuvieran novedades a partir de lo que hablaron con el Ministro del Gobierno y si surgen algunas soluciones de inmediato nos vamos a comunicar para hacer el concedido. Muchas gracias.